Vienes y te vas cuando te conviene Por la vanidad que tu ego mantiene Tienes novio y me tienes a mí Al lado tendré que seguir Yo sé que te vas a ir Tú no me necesitas Pero antes de partir Quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero Nada juro Nada más que tocarte Y tocarte Donde nadie pudo Nadie más puede amarte Sin amarte quiero Nada juro Nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte Si te di todo mi amor mami ¿Por qué tú me dejas? ¿Por qué tú te alejas? Somos perfecta pareja Todo por tu amor yo haría Vida mía Eres como ángel que cae del cielo Te creen en mi amor Porque yo te quiero Eres mi principio Eres mi final Eres mi destino Contigo quiero estar Eres mi amor mami Y te amo 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 Gracias.